Y te lo anticipé que iba a ser breve la pausa en esta mañana de la radio. ¿Por qué? Porque hay un tema que nos ocurre habitualmente. ¿Quién no ha tenido alguna vez una urgencia, una emergencia, una necesidad? Comienza a activarse todo un sistema de hechos que por ahí nos pone un poco nerviosos. Para eso, para hablar de qué hacer como actor en una emergencia, hoy nos visita desde Zoom el doctor Juan de Petrini. Juan, un gusto de tenerte en el estudio como siempre. Como siempre también, muy agradecido y un gran saludo a la audiencia. Bueno, viste que yo decía, pasa cualquier urgencia, no hace falta que sea algo de gravedad. Estamos en casa y necesitamos del médico y bueno, uno se pone muy nervioso, hasta incluso olvida el número al que tiene que llamar. ¿Cómo hay que actuar ante una emergencia? La mínima, la común, la normal, qué sé yo, en estas épocas, una descompostura normal que puede ocurrir. Bien. Bueno, como parte del programa que tiene la empresa de educación continua, básicamente hacia la comunidad, siempre hemos insistido con las charlas y los cursos de primeros auxilios y estamos dejando de lado un poco lo que se llama la cadena de supervivencia. Esa cadena a través de los años ha ido cambiando. Primero eran dos eslabones, después tres eslabones y hoy en día son cinco eslabones. Y como consideramos en la empresa el primer elabón o el que llamamos el primer informante, que como vos explicabas Marga, a veces el que tiene la situación de emergencia u urgencia o el primer testigo o como se llama el primer informante, el primer testigo, el primero que ve la situación, es de los eslabones más importantes. ¿Por qué? En otra época formábamos el primer auxilio y le decíamos al primer informante que haga, que haga el primer auxilio. Eso ha ido cambiando en los últimos años y se pide al primer informante o al primer testigo que avise. El aviso... Antes que nada. Antes que nada. ¿Por qué? Porque una vez que nos abocamos a hacer algo, los minutos pasan, los minutos pasan, el tiempo pasa y en un hogar por ahí algún elemento tenemos. Imaginémonos en la ruta, en la autopista, en la calle, vamos a querer hacer algo y nos damos cuenta, y ahora no tenemos nada. Entonces, esos minutos pasaron. Esos minutos pasaron y en una emergencia, tengamos en cuenta que, vayamos a lo peor, no a lo mínimo, en un caso de, en un paro cardíaco, por ejemplo, si nosotros nos abocáramos directamente en el primer instante a hacer masaje, cuando veamos que el paciente no reacciona y necesitemos el famoso desfibrilador, que es el que hace el shock eléctrico para intentar revertir el corazón, hacer marchar de vuelta el corazón, nos vamos a encontrar que no lo tenemos. Y si avisamos ahí, probablemente ya hayan pasado 3, 4, 5 minutos. Y en el caso peor de un paro cardíaco, cada minuto que pasa, entre un 10 y un 12% de posibilidades menos cada minuto que pasa, de que el paciente salga de esa situación. Entonces, por eso decimos que lo primero que debemos hacer es llamar. El primer informante llama y si sabe hacer primeros auxilios, lo va a hacer. Después pone en práctica lo que conoce de cómo ayudan. Ojalá todos supiéramos, que es lo que hacemos siempre en las charlas de primeros auxilios. Pero lo primero es llamar. Lo más normal, digo, en darse cuenta de que hay que llamar o avisar, tiene que ver cuando uno va por la calle y de repente ve a alguien que se descompone o que sufrió un accidente en casa. ¿Cómo saber si es necesario llamar? Muchas veces la gente tiene dudas de si es realmente importante que el médico llegue. Y mirá, hay que usar el sentido común. Paciente, de acuerdo a las normas de manejo de todo lo que es los eventos cardiológicos o neurológicos, no lo sabemos hasta que no pasa la situación, en la última reunión de consenso de la Asociación Americana de Cirugía y de Cardiología, en las cuales ya toman al paciente como en paro, el paciente que no habla directamente. Ni siquiera nos hacen perder tiempo en tomar el famoso pulso carotidio. Paciente que se descompone, que no habla, no contesta, no respira, a iniciar los masajes directamente. Eso es lo último que... Pero ¿qué pasa? Antes de eso, el aviso. ¿Por qué? Porque en el servicio de emergencia vamos a ir con el famoso desfibrilador, que es el que va a ser importante si con los masajes no son suficientes. Entonces, ¿cómo valorar la importancia o no de llamar o no llamar? Un paciente que no se mueve, no habla, no respira, no responde, llamar. Demoramos 10, 15, 20 segundos. Siempre conservando la calma. El primer eslabón, lo fundamental es eso. Avisar. ¿Y cómo avisamos? Bueno, el motivo de esta charla tiene que ver un poquito con eso también, a raíz de que los mismos nervios, el apuro, nos avisan mal. Entonces hay que estar tranquilos y avisar, sobre todo el lugar. Muchas veces nos cortan y nos dijeron dónde están. A veces nos llama el operador y le dicen accidente en la ruta. ¿Y dónde? Y te cortan. Entonces, ¿para dónde vamos? No, el móvil va a salir para el lado de la ruta, pero una vez que llegamos a la ruta no sabemos si para el norte, para el sur o para el oeste. Hay que dar datos precisos. Exacto, datos precisos, tranquilos. ¿Por qué? Porque si hay que hacer un rellamado ya perdimos tiempo. Por eso el primer eslabón se basa en informar lo que se ve con detalle. El número de suma es fácil, pero me gustaría que lo recordemos, porque la gente es lo primero que se olvida. Y un detalle, esto lo digo yo, no a título personal, hay que ponerlo en la heladera, al lado del teléfono, en algún lugar bien visible. Por ejemplo, lo que siempre recomendamos, que en cada ciudad que cada uno esté, aparte de los números clásicos, como el 101 la policía, 911 en Buenos Aires, el 107 el hospital, tengamos, porque generalmente todos los cuarteles de bomberos, por ejemplo, ni hablar el de la empresa, los seis números cuatro, conocer los números de teléfono fijos en el caso de los bomberos, por ejemplo. ¿Por qué? Otro problema que tenemos siempre, dan aviso a la ambulancia, y por eso hay que estar tranquilo, observar, y pedir la ayuda. ¿Por qué? Porque vos ves el paciente que está dentro del auto, está atrapado y sangrando, llamamos a la ambulancia. Pero también hay que llamar a los bomberos. El paciente está atrapado. Entonces yo llego y tengo que llamar a los bomberos. Entonces, ese es el rol del primer eslabón de la cadena de supervivencia, y es de los más importantes. Sí, que a veces no se toma así, como el más importante, pero así como lo está planteando con esta visión, es muy importante. Porque a veces nos ha pasado, gracias a Dios, pocas veces, accidente, toman un poste de luz, la zona está electrificada, yo llego, no puedo entrar. No puedo entrar, ¿por qué? Porque hay corriente en el medio, el paciente se puede electrocutar, y nosotros mismos. Entonces, se avisa ¿cómo? Correctamente. Si llamas directamente a los bomberos, por ahí se quedan con la parte de emergencia médica afuera. Y los bomberos tienen que llamar al servicio de gas, al servicio de luz. O sea, el primer eslabón, que es lo que motivó la charla de hoy, es el más importante. Cuando es el lugar, la calle, por ejemplo, nos pasa siempre, la autopista. No dicen el kilómetro, eso es fundamental. Kilómetro 344. ¿De qué mano? Claro. ¿Qué sentido? ¿Por qué? Porque en la autopista no podemos cruzar en cualquier lugar. Entonces nosotros sabemos para qué lado subir, para el este, para el oeste. Todo eso es el rol en la cadena de supervivencia del primer eslabón. El aviso. El segundo eslabón, los primeros auxilios, lo puede prestar el primer informante. Pero por ahí sin elementos. Entonces, por eso es que se cambió el organigrama y se puso, que el primer informante avisa. Primero avisa, después se ocupa del paciente. ¿Por qué? Por una cuestión de tiempo, y que en supervivencia, los minutos, a medida que pasan, disminuyen las posibilidades de la víctima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!